Buenos días chicos chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez pues estamos aquí porque ha habido actualización y nos han traído un nuevo estilo de juego, un nuevo mundo, nuevas invocaciones y nuevo de todo, que se llaman los Rush Duel. Bien, en este vídeo vamos a ver por encima cómo funcionan los Rush Duel, qué es lo más importante, mis consejos para que empecéis y todo eso. Lo primero es que todo esto es nuevo, entonces digamos que hay un reseteo, tenéis todo el mundo del Speed Duel, todos los cuantos son, 6, 7 mundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mundos del Speed Duel y ahora pues tenemos nuestro mundo del Rush Duel, esto viene aparte. Aquí se empieza de 0, todas tus cartas antiguas no te sirven para nada y tus personajes antiguos no te sirven para nada. Todas esas cosas anteriores las se pueden utilizar pero en los Speed Duel o digamos lo que eran antes los duelos normales y ahora en estos Rush Duel pues no, empezamos de 0. Así que sería pues volver a empezar el juego, empezamos un nuevo mundo, con su historia, con nuestros nuevos personajes, tenemos 4 personajes y aquí va mi primera recomendación y es desbloquear los 4. Se desbloquean en fase 10, son fáciles de desbloquear y por qué es importante desbloquearlos, porque actualmente aparte de las cartas que hay en la tienda, que tenemos una caja y una baraja que por cierto nos dan tiradas gratis y nos dan una baraja completamente gratis. Así que gastando 1000 gemas pues ya podríamos tener dos barajas que están bastante bien para empezar, así que bueno, se podría empezar de alguna manera semi competitiva a jugar pues al Rush Duel. Y lo dicho, aparte de eso, la única manera de farmear cartas, la única manera de conseguir cartas pues es como siempre subiendo a los personajes de nivel. Hay cartas como por ejemplo Triad Dragón o Drago que simplemente la podéis conseguir aquí, Guardián de Fuego simplemente la podéis conseguir aquí y así un largo etcétera que tan solo podéis conseguir subiendo al personaje de nivel. Por lo tanto es bastante importante, actualmente el nivel es 20, o sea que es poquito el nivel, se sube bastante, bastante rápido y como veis yo tengo nivel 14, acabo de empezar hoy y no he utilizado nada de aumento para la experiencia, así que bueno, se hace muy rápido. Aparte de eso pues consigues tus gemas, si no tenéis gemas ahorradas y con unas 6000 gemas creo que es, si no me equivoco, podéis dar una vuelta entera a la caja. Mi recomendación es que le deis una vuelta entera a la caja, aunque hayáis conseguido lo que queréis, darle una vuelta entera, porque son tan poquitas cartas, las nuevas, que así tenéis mínimo una copia de cada, porque si no, igual se os queda escaso en algunos casos. Si podéis, lo recomendado sería dos vueltas, incluso tres, y ya depende un poquitín de la estrategia que queráis. Si queréis un 7, si queréis los 7, el mago del camino 7, y luego pues la bruja del camino 7. Mago del camino deberíais de dar tres vueltas, porque solo tenéis una por caja, y la bruja si la conseguís bien, pues con dar dos vueltas bastaría, porque vienen dos por caja, así que sería de sobra. Aparte de eso, pues bueno, tenéis más cartas que van bien en combinación con ellos, y luego pues tenéis otras estrategias, por ejemplo, pues sería con el dragón. Aquí sería ya buscar sus cartas de dragón, como el asesino, por ejemplo, y bueno, más por aquí que no me sé nombres. Y aquí pues también deberíais de dar tres vueltas a poder ser. Luego tendríamos mismas estrategias, pero para los psíquicos, que también pues serían sus tres vueltecitas, y así pues podemos seguir con un largo etcétera para los cuatro personajes. Luego si queréis centrar un poco vuestra estrategia en el mago oscuro y la chica mago oscura, el mago solo podéis tener uno, pero chica podríais tener hasta tres. Así que nada, aquí podríais conseguirla de manera fácil, dando tres vueltitas a la caja. Mi recomendación es que mínimo una vuelta deis, y aparte de eso también comprar las dos estructuras que podemos, una que nos dan gratis, y la otra que es pagando mil gemas, que no es mucho. Eso lo farméis bastante, bastante rápido. Porque sobre todo por estas cuatro cartitas que veis aquí, porque solo se pueden conseguir aquí, estas cuatro actualmente solo aquí. El boticorne, el halcón, tenemos torna y también el loro. Y torna, por ejemplo, es bastante útil, así que bueno, tiene sus buenos combos, pero estas cuatro son bastante, bastante útiles y solo las podéis conseguir aquí. No están en caja y no están en otros lados. No sé si farmeando algún personaje, pero creo que tampoco, creo que simplemente solo están aquí. Así que bueno, si conseguís dos, pues ya tendríais dos copias de cada, y ya estaría, o sea, es bastante sencillito. Dicho esto, ¿qué más recomendaros? Pues hacer las misiones, porque son muy fáciles. Y nada, vamos a hablar de los personajes y de sus respectivas habilidades, y cómo se juega esto. Las habilidades las tenéis aquí como siempre, también luego pues tenéis con los respectivos cuatro personajes. Pero aparte de esto, hay otras habilidades que se consiguen, ya sea por evento o por misiones, que no sé si me queda alguna. Vamos a ver si misiones permanentes tenemos alguna. Creo que no, se ven bastante fácil porque en lugar de ser circulitos son una estrella, que luego vamos a ver unos personajes, pero creo que no me queda ninguna. Me quedan muchas de estas, porque no juego tanto, pero del mundo nuevo no me queda ninguna. Estas también las podéis farmear y son bastante útiles, depende de lo que juguéis, pero bueno, ahí están. Y tenemos por ejemplo, barajeo de mago, es por evento, así que esta te la dan simplemente por entrar. Pero luego tenemos pues robo de leyenda, que esta pues se farmea... Ah, bueno, en este caso también te la dan por alcanzar nivel 6, así que bastante fácil. Pero luego, bueno, por ejemplo esta que te lo pone, pues se farmea por misión permanente. Serviente del amanecer, que tiene sus estrategias, aumento del arte también por misión permanente. Y no sé si me queda alguna más, creo que estas ya no, estas ya son por subir a los personajes de nivel. Pero el tema es eso, que tenéis algunas que son por misiones permanentes y te puede venir muy muy bien. Así que simplemente revisar y hacer vuestras estrategias. Luego, otra cosa a deciros es que actualmente no hay deck extra, simplemente hay deck principal. Las mágicas son simplemente mágicas sencillas, no hay mágicas rápidas, no hay contraefectos, no hay ni siquiera de equipo. Hay campo y luego las mágicas normales. Así que, bueno, eso está bastante guay. Nos vais a llevar sorpresas con cartas rápidas y a las trampas también vamos un poquitín igual. Solo tenemos trampas normales. Como veis son poquitas, algunas son molestas, pero poquitas cosas que tampoco ha falta que os centréis mucho en ello. Si queréis defenderos un poco, siempre tenéis aquí donde está esto. El martillazo, que mandas una carta de tu mano al cementerio y destruyes una carta mágica y trampa del suyo. Sería una especie de tifón, pero como no hay tifones rápidos, pues sería en tu turno y tendrías que hacer un sacrificio. Que el sacrificio incluso te puede venir bien para algunas estrategias. Pero lo dicho, hay poquitas trampas, así que no deberías de preocuparos por ellas y deberías de centraros en vuestros monstruos. Podéis invocar todos los que queráis en un turno, siempre que los tengáis en la mano, de alguna manera disponible. Como veis hay poquitas cartas, así que se farmean bastante rápido. Legendarias de estas solo podéis llevar una. De momento solo se consigue el mago oscuro. Esto se tendría que comprar en tienda. Que luego vamos a ver esa parte de la tienda, que no la hemos visto. Así que bueno, sí, pues serían dos. Que la verdad, cráneo oscuro está muy muy bien, si podéis conseguirlo, conseguirlo. Porque tiene muchísimo ataque, muy poco nivel, entonces se saca muy fácil. Y luego pues el otro es el mago oscuro, que es el que nos dan gratis. Y nada, en las estrategias hay poquitos combos. Y se enfocan básicamente en mantener, en aguantar, en... De alguna manera, pues, beneficiarte, digamos, potenciar a tus monstruos con las pocas estrategias que hay. Y simplemente es aguantar, 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 aguantar. Y nada, hacer más que el contrario. Vamos a ver luego una partida contra gente y contra la máquina, para que entendáis cómo funciona. Aquí lo tenéis por 950, que también nos van a dar sobres, sobres del 7 New Road. Yo no lo he comprado, no me di cuenta, luego gasté las gemas. No os confundáis, no compréis del Speed Duel, porque esos dan de otra caja. Entonces, van por diferido, van diferente. Y nada, si podéis comprarlo, comprarlo, porque está muy bien. Os vienen muy bien los sobres. Y luego, pues, la carta os viene muy bien, como he dicho. Va a ser mi siguiente objetivo, intentar conseguir esos 950 gemas. Lo conseguiré rápido. Y comprar eso. Bien, ¿cómo funcionan los duelos? Pues vamos a verlo contra una persona. Así aprovechamos. De momento no utilizo nada. Y es bastante sencillo. Baraja entre 30 y 40 cartas. Eso ya un poco a gusto de cada uno. En cada turno vais a robar hasta que tengáis 5 cartas. No importa si es 0 o si tenéis 4. Vais a robar siempre hasta 5. Si ya tenéis 5, no robáis. Si tenéis 6, pues tampoco. Bueno, vais a verlo ahora. Bueno, en realidad no es que no robes. Siempre nos robas una carta, pero... No vas a robar eso de hasta 5, me refiero. O sea, si tienes 0 cartas, robas 5. Pero si tienes 5 cartas, no vas a robar 5. Yo tengo 4, así que voy a robar una. Espero que me toque el mago. No, no me ha tocado el mago. Estos son 3 monstruos normales, boca arriba, nivel 3. De momento no me sirve, porque no tengo monstruos normales. Esta envió una carta al cementerio. Y podría probar cosas. Vamos a probar. Vamos a ponerlo. Vamos a activar el efecto. Vamos a enviar. He dicho que quería enviar esta al cementerio. Que no estoy muy seguro. Sí, vamos a enviar esta al cementerio. Vamos a ver si hay suerte. No, no hay suerte. Entonces, bueno, vamos a poner esta boca abajo. Vamos a invocar también. Podemos invocar para asustar a lo mejor. Sí, vamos a asustarlo un poquitín. Y creo que lo dejaríamos así. Bueno, vamos a colocar esta. Vamos a sacrificar a este. Ya que tiene poquito ataque. 1700 de defensa. Ya es una defensa bastante importante. La maga me la quiero ahorrar. Aunque tenga 3 copias en la baraja. Si no me equivoco. Creo que metí 3. O solo metí 2. No me acuerdo. Pero quiero ahorrarla. Y vamos a ver qué hace. De momento, como he dicho. Las estrategias son muy sencillas. Vais a encontrar muchas partidas espejo. Que básicamente es que vais a jugar lo mismo que el otro. Y el otro lo mismo que vosotros. Solo hay 4 personajes. O sea que tampoco hay variedad en tema de habilidades. Y nada. Simplemente es esperar. Ahora vais a ver que voy a robar 4 cartas. Porque solo tengo una. También una de las estrategias es esa. Es quedaros con el menor número de cartas en la mano. Para así poder robar. Él ha ido a lo grande. Le ha invocado un monstruo fuerte. Tiene 2. Así que con esto. 3. Bueno. No tiene mucha estrategia que digamos a lo mejor. Y simplemente va al ataque. Veremos qué pasa. Bueno. No pasa nada. Recibo daño. Tenéis 6.000 puntos de vida. Así que tampoco pasa nada. Ahora os robaría 4 cartas. Y todavía esto es muy salvable. Vamos a ver qué pasa. Él va a robar 5. Uf. No he tenido mucha suerte. No tengo aquí 3. Sí. Sí tengo aquí 3. Así que vamos a robar otra carta. Vamos a ver qué nos puede tocar. ¿Qué cartas puedo enviar de O al deck? Pues vamos a enviarlas. Es que esta no estoy yo muy seguro de enviarla o no. Dejarla en el cementerio. Vamos a enviar esto simplemente para poder defendernos. Por si acaso robo algo de eso. Y ahora pues robaría una carta. Bueno. No está mal. No está mal. Esto cambiaría la posición de batalla. De un monstruo. Así que podría ponerle este. Claro. Pero son 2.300 de defensa. Tampoco me sirve. Podría simplemente destruir mutuamente un monstruo. O seguir manteniéndome a la defensiva. A ver qué pasa. Es que no sé qué hacer. Vamos a manteneros un poco a la defensiva. Vamos a ver qué tal. Vamos a colocar. Vamos a sacrificar. Por ejemplo. Pues esta que tiene 0. Aunque da un poco igual la que sacrifique. La verdad. Y no me quiero arriesgar. Pero. Si. Vamos a colocar otra boca abajo. Y vamos a intentar robar otras 4. A ver qué tal. He empezado con una mano bastante mala. También la baraja está hecha por hacer. Así que bueno. Pero así podéis ver un poquitín cómo funciona esto. El impacto que tiene. Pues tener monstruos poderosos. Como he dicho. Mágicas y trampas. Ahora hay poquitas. Es que tampoco dan mucha ventaja. Me quedaría un turno. No puede ser. Dos turnos. Habría que ver qué tal. Recibo los 1.500. Vale. Simplemente quiero robar al mago. Y mira que tengo 2. Pero no hay manera. No se deja robar. Venga por favor mago. Y no hay manera. De verdad. Uf. Pues. Vamos a enviar otra vez al deck. Otras 3 cartitas. Vamos a volver a enviar a estas 3. Por ejemplo. 2 de ellas me vienen bien. La otra. Bueno. Es un nivel 6. No me hace mucha falta. Y sigue sin haber suerte. No hay. No hay suerte. ¿Cuántos tipos hay en su cementerio? Hay 2. Ah no. Solo hay 1. Entonces él perdería 100. Al número de monstruos de su mismo tipo en el cementerio. Perdería 100. Si le destruye alguno más. Pues perdería algo más. ¿Qué podemos hacer? ¿Habrá aquí ir a por todas? Sí. Vamos a intentar ir a por todas. Porque tampoco podemos hacer más. Así que vamos a sacar esto. Vamos a destruirle los 2 que tiene. Vamos a poner otra carta boca abajo. Y a ver si para el siguiente turno de suerte tengo otra bruja. Mínimo tengo una más. Así que bueno. Podríamos aguantar bien. Le destruye los monstruos. Él no ha hecho mucho. Así que en el siguiente turno simplemente va a robar una. Un poco pobre. Pero bueno. No pasa nada. Quiero destruirle a sus 2 monstruos. Ascendría 3 en el cementerio. Le bajo 300 su ataque. Algo aguanto. Y eso exponiendo que él no envía más cartas al cementerio. Y de paso pues yo robo 5 ya que tengo la mano vacía. Y vamos a ver qué tal. Esperemos que salga bien. Tengo cartas buenas pero no me han salido. Tengo el mago oscuro que no me ha salido. Tengo a la chica. A la chica mago oscura que también me hubiera venido bien ahora mismo. Luego tengo al mago del camino 7. Tengo 2 copias que tampoco me ha salido. Y bueno. A ver qué tal. Me gustaría que llenara más su cementerio. Y así pues podría utilizar mi trampa y le bajaría bastante más el daño. Vale. No le encuentro mucho sentido. A lo mejor me la cambia de posición y hace algo. Pero si no, no le encuentro sentido a ninguno. Bien. ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a pensar un poco. Si esto me deja ver. En su caso tendríamos 1, 2 y 3. Así que serían 300 menos. Me puede venir bien para un futuro la verdad. Vamos a guardarla ya que me puede venir bien en un futuro. Y ahora mismo creo que no tengo ninguna mágica o trampa que pueda utilizar para que me beneficie. Así que bueno. No pasa nada. De paso le voy a destruir esa. Y ahora me toca. ¿De verdad que ahora me toca? Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Bien. Vamos a ver qué tenemos. Vale. Vamos a invocar a este. Vamos a enviar uno al cementerio. Ya que tengo aquí bastante que no necesito. Así. Vamos a ver si podemos robar por algún casual la bruja. Y tenemos suerte. No tenemos suerte. ¿Enviamos otra? ¿Enviamos otra? Nivel 6 o menor en el campo. Es un nivel 7. No me serviría. Bueno. Vamos a invocar aquí. Así tenemos dos sacrificios. Vamos a dejar a este monstruo. Y podemos invocar a nuestro queridísimo mago Sevens. Estos dos para afuera. Esperemos que salga esto. Tiene que salir bien. Así que bueno. Aquí daríamos un poquitín la vuelta. Vamos a invocar a este también. Voy a enviar una carta al cementerio. Así aumento su ataque. Y con esto pues bastante guay. Le ataco al primero. No me lo pienso ni dos ni tres. Ni una vez siquiera. Simplemente voy y ya está. A este que ya que lo tiene aquí de cara. Pues vamos a hacerle también daño. Y vamos a ver si le podemos destruir este boca abajo. Hay que recordar nuestra trampa. Ahora ya tiene el cementerio bastante lleno. Tiene cinco cartas. Seis cartas. Creo que son todas de lanzadores de conjuros. Así que esta carta viene bastante bastante guay. ¿Son todas lanzadores? No. Hay dos que son bestias. Bueno. Bestias aladas. No pasa nada. El resto son lanzadores de conjuros. Así que viene bastante bien. Suponiendo que utilicen un lanzador de conjuros. Por supuesto. Porque antes no me había fijado que le quita de su mismo tipo. Entonces solo tenía una bestia alada. Y bueno. No podíamos hacer mucho. Se utiliza un lanzador de conjuros ahora. Un bestia alada. Bueno. Se le bajaría simplemente dos. Dos o más monstruos. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué me lo ha cambiado a luz? No lo entiendo mucho la verdad. No necesito esto. Utilizarlo. Así que no me importa que vaya al cementerio. Ahora robaríamos cinco. Y aquí ya tenemos que tener cuidado. Porque si nos quedamos sin cartas. En la baraja también perdemos. Así que tengo que limitar el tema del robo. Lo que sí vamos a hacer ahora. Vamos a invocar. A lo mejor invocamos algo. A lo mejor no invocamos nada. Vamos a invocarle uno. Así nos robaría simplemente una carta. No voy a utilizar el efecto. Porque lo dicho. No quiero perder más cartas. Quiero aguantar. Él tendría que robar cinco. Entonces nos ponemos en bastante igualdad de condiciones. No sé lo que tiene boca abajo. Pero no va a ser mayor de 1600. Porque creo que no ha sido de sacrificio. Exacto. Así que perfecto. Y nada. Atacamos con 1200. Y ya estaría. Y ahora pues le quedaría el turno a él. Si no va a hacer nada. En el siguiente turno. Pues tendría mi victoria. Hay que recordar que sigo teniendo esta trampa boca abajo. Esta de momento no la puedo utilizar. Porque es para mis niveles tres. Que no se ha dado en esta partida. Así que bueno. No me servirían de mucho. Pero si me sirve esta. Que pues le bajaría bastante. Si no hace nada más. En el siguiente turno ya es victoria mía. Así que bueno. No sé por qué. No pone más cartas. Riza otra mágica. No tiene mucho sentido que cambie las cosas boca abajo. 1500 de defensa. Tendría que utilizar algo más. 1200 no le sirve de nada. Porque está boca abajo el mío. Entonces no sé. Cuál exactamente es su estrategia. Y nada. Voy a utilizar la trampa. Voy a hacer que se destruya a sí mismo. Ya que no tiene sentido nada de esto. Y bueno. Como habéis visto. Pues así es. Son las partidas. Ya quito el sonido. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Dadle a suscribiros. Compartirlo. Veis un poquitín como funciona. Hay que tener cuidado con el deck. Y no sé qué más deciros. Aprovechar el juego. Y hasta la próxima.